El siguiente programa es apto para adultos puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte. Saludo, moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. En Impacto, estos son los titulares de las más importantes informaciones que hoy les vamos a presentar a nuestros televidentes. Comenzamos. El encuentro centroamericano Harley-Devinson, que se va a realizar en Panamá el próximo mes, próximamente en Panamá. En Ciudad de Panamá nos llaman nuestros amigos de la AMPA, Asociación de Motociclistas Unidos de Panamá. También les vamos a mostrar cómo explicó el director de tránsito, Miller Salas, lo que se va a realizar en la carrera 27. El gran prueba piloto del programa de seguridad vial, donde los motociclistas deberemos usar sólo el carril de la mitad. No se aceptan motociclistas en los extremos. Los carros van por los extremos en la 27 en ambos sentidos y sólo los motociclistas iremos por la mitad para que seamos ordenados y atendamos las explicaciones del director de tránsito. También les mostraremos cómo el defensor de los motociclistas esta mañana estuvo junto con mi amigo Adán Jaime en la emisora La Cariñosa de RCN, atendiendo la invitación de nuestro gran amigo y hermano don Gustavo Remolina, quien nos invitó esta mañana desde las 6 y 30 y hasta las 8 de la mañana en la emisora La Cariñosa de RCN. También allí estuvo nuestro compañero representante de los guardias de seguridad motorizados, Adán Jaime, y además de Club Elite Sport Suzuki, que está en la sintonía en este momento. También les mostraremos cómo el lunes van a cerrar el acceso de la autopista o de la transversal oriental hacia la autopista para realizar los trabajos del tercer carril. Esto se hará a partir del próximo lunes para que usted esté pendiente de la información y después no se meta porque van a quedar en un embotellamiento tremendo. Como también en la carrera 13 con Avenida Quebrada Seca siguen los motociclistas todos los días, cada rato y a toda hora, atravesando por plena zona P, la zona que se le deja a los discapacitados para que pasen con la silla de ruedas. Son muchos los motociclistas y allí no se ven agentes de tránsito. Y lo cierto es que, mire, pasan los motociclistas y los camiones, los buses y los carros tienen que frenar para frenar a los motociclistas imprudentes, así como a esta muchacha, que las mujeres deben ser sin un mismo respeto. ¿Por qué van hasta abajo, hasta la glorieta de la novena? Es lo que le estamos diciendo. Y la mayoría fueron mototaxistas y domiciliarios los que hacen semejante embarrada. Ahora, ¿cómo también resultó herido un taxista anoche en un atraco a las 10 y 30 de la noche en el sector del barrio Campohermoso? Le mostraremos también a dos muchachos a quienes acusan de haberle causado una herida con tremendo cuchillo a este motociclista. Tenemos que voltear esa imagen, ¿no? Tratemos de voltearla porque es tremendo. Pero ese video nos lo grabó uno de los taxistas quien nos lo envió, cómo capturaron y se salvaron de que no lo lincharon los taxistas ni de que les quemaran la moto porque la policía llegó oportunamente. Ahí es donde yo le digo a los policías que lleguen más tardecito, que se demoren un poquito. También le mostraremos cómo en Sabana de Torres dos policías valientemente se tiraron a un pozo de aguas sépticas residuales para salvar a un ternero, a un ovillo que cayó buscando con qué beber. Eso se lo vamos a mostrar y va a hablar el señor comandante del Departamento de Policía Santander, el señor coronel. También le mostraremos cómo se va a desarrollar el campeonato de fútbol 5 por parte de un club, el Club FZ de Florida Blanca. En el barrio Limoncito, en Morro Rico, un ñerito que resultó muerto, todo porque querían robarle la gorra en ese sector de la comuna oriental de Bucaramanga. Le mostraremos también cómo se va próximamente, según Noticias Caracol, a reaperturar la frontera, a abrir la frontera. Eso dice uno de los más acérrimos seguidores o fieles seguidores del régimen de Maduro, el del gobernador de Táchira, José Vierma Mora. Y otras informaciones que les tenemos aquí en Impacto. Comenzamos. De una vez para que los televidentes se vayan afinando. ¿Cuándo y dónde se va a realizar este encuentro de motos de Harley Davidson en Ciudad de Panamá a Panamá? Vive la leyenda, vive la pasión. Motaventura Panamá te invita al encuentro centroamericano Harley Davidson Panamá 2016. Con la presentación de las mejores bandas de ropa. Vive la experiencia del motociclismo a su máximo nivel. Viernes 4 de marzo, estacionamiento del estadio de Arcarúa. No te lo debes perder, organiza. Bueno, eso es lo que se va a realizar en Panamá, ¿ya? Posiblemente vayamos. Lo que pasa es que, sí, está muy bien, porque echar la moto, porque como no hay carretera entre Colombia y Panamá, entonces toca echar la moto en un avión, en un vuelo que sale de Medellín, o en un vuelo que sale de Bucaramanga, o en un vuelo que sale de Bogotá. Pero echar la moto en el avión vale mil dólares, o sea, vale tres millones de pesos. Y 500 dólares, que vale el pasaje de uno, aproximadamente son cuatro millones de pesos de ida, no más. Más el regreso, entonces como que no justifica mucho por ir a solo cuatro días de rumbo a Motera. No justifica gastarse toda esa plata. Bueno, ahora veamos qué es lo que dice el director de tránsito, Miller Salas, porque es que muchos están hablando de que el plan piloto del alcalde, que no sirve, que cómo se le ocurre, que se dejó encaramar de los motociclistas. No, nosotros no le pedimos eso al alcalde. Nosotros nunca le dijimos al alcalde que nos diera un carril exclusivo. Lo que pasa es que el alcalde y la agencia de seguridad vial del Ministerio de Transporte, viendo que hay muchos muertos, mucha accidentalidad, porque hay mucha moto, por culpa de los anteriores alcaldes que prohibieron el parrillero, y los parrilleros se bajaron y compraron moto. Luego pusieron pico y placa, los parrilleros, los motociclistas, perdón, compramos otra moto. Luego el lucho cerrucho quitó el parrillero de 6 a 9 y de 5 a 8 y volvimos a comprar otra moto, porque es más barato, porque el servicio de Metrolínea no sirve. Eso no lo hicimos porque quisimos, sino que es una iniciativa que el alcalde de Bucaramanga quiere aplicar de acuerdo con un modelo que él encontró en Singapur, en Tailandia, en donde efectivamente allá, una ciudad de 8 millones de habitantes, hay 10 millones de motos. ¿Lo escucharon? En 8 millones de habitantes hay 10 millones de motos en esa población, en esa capital de Tailandia, y por eso esto es lo que quiere implementar. Aquí nos lo explica en esta especial y espectacular nota periodística, muy bien redactada por parte de la periodista del Canal Troc, con el director de tránsito, Miller Salas. El 1.7 kilómetros será el trayecto en el que operará el plan piloto que busca mejorar la movilidad sobre la carrera 27, donde se estima que cerca de 90 mil vehículos y motos transitan por esta vía. ¿Pero cómo funcionaría el carril exclusivo para motos? La idea es que los vehículos, las motos, se vayan por el carril central, pero si ellos van a girar a la derecha, en la 27, pues les asignamos una bahía del orden de los 6 metros, se tomarían dos carriles, ellos se ubicarían en esta parte y luego ya podrían girar a la derecha. En la siguiente intersección, que ya no podría haber el giro a la derecha ni a la izquierda, porque estamos sobre la 27, pues simplemente ellos se ubicarían en los tres carriles y ya podrían avanzar sin ningún problema. En este caso, como no hay obstrucción, sino solamente en dos carriles, los carriles que van por la izquierda, pues podrían avanzar sin ningún problema. Seis metros antes de las señales de pares se ubicarán las líneas de demarcación, convirtiendo ese espacio en una bahía para motos. Aquí me están diciendo, oiga, y si este vehículo que viene por la izquierda quiere girar a la derecha, ¿cómo hace? Si aquí está esto en las motos, entonces la idea es que planifiquemos el viaje. Si yo ya sé, y voy por la 27, y yo sé que debo girar en la 48, en la calle 48 que giro a la derecha, pues hombre, planeo mi viaje de tal forma que ya desde mucho más atrás me ubique, que es en el carril de la derecha y ande con los taxis, ande con los buses, para poder luego girar a la derecha sin necesidad de hacer el entrecruzamiento. Bueno, esa es la explicación que da el señor director de tránsito Miller Salas sobre cómo es que se va a realizar esa prueba piloto. No es una imposición, es un plan piloto, es una prueba, prueba y error, prueba y error, y van a tratar de mirar para que se nos dé ese carril exclusivo a los motociclistas, no porque nosotros lo hayamos pedido, sino porque el alcalde es un tipo que es visionario, no como los demás alcaldes que lo han antecedido, que son de la mente cortica, y lo único que buscan es, tienen la mente amplia, pero para robar. Entonces, no es por eso. Seguimos en impacto. Saludo, Montero, a esta hora para los amigos de Special Park, en el Boulevard San Francisco 21-17, con, perdón, número, Carrera 21, con calle 17. También para Semotos, Almacén Semotos, para Freddy Vezga, en la que venía quebrada seca con 13. También saludo para todos los muchachos que trabajan con Freddy Vezga y, ¿cómo se llama?, el hermano de Piedad, que estaba de cumpleaños, está celebrando un año más de vida. Seguimos. Vamos a mostrarles a continuación a los televidentes de impacto, cómo el, ah no, primero vamos a mostrarles qué es lo rico de ir a almorzar en Carbonileña, porque es que en Carbonileña los combos de mediodía son espectaculares. Hoy almorcé chatas, ayer almorcé sobre barriga, mire, combos de mediodía en Carbonileña, ahora sí espectacular. Punta de Anca, usted pide un almuerzo con punta de Anca, si quiere y lo pide a domicilio, con chatas, con filete de pechuga o con lomo de cerdo de media libra. Hay también con costillitas de cerdo y hay también con sobre barriga, pero eso dependiendo del día, le dan la sopa del día, papa a la francesa, ensalada, yuca al vapor, arepa, limonada por 12.500 pesos. Ahora que si usted no quiere un almuerzo normal, usted quiere una hamburguesa súper especial rica, si quiere con la sopa también le dan la sopa, le dan papa a la francesa y gaseosa vale 11.000, la hamburguesa mixta 13.000 y la hamburguesa sencilla 9.000. Todo para que almuerce en Carbonileña o si quiere pídalos a domicilio. Seguimos. El defensor de los motociclistas esta mañana fue invitado por parte del señor director de la emisora La Cariñosa de RCN 1180 AM, el señor Gustavo Remolina, para que explicáramos el plan de movilidad y qué decíamos nosotros si estábamos de acuerdo. Y esto fue lo que le respondimos. ¿Están preparadas para un plan piloto como este? La ciudad no está preparada. Hay que hacer pedagogía. Se necesita que la gente aprenda primero que todo a tener cultura vial, porque aquí no hay cultura vial. No, le voy a ir, pero es donde le interrumpo. Aquí lo que hay que decirle a la gente es que aprenda a manejar hasta la moto. Correcto. Es que, mire, y a veces yo veo que usted es muy juicioso con lo de la red, pero a veces yo quisiera decirle a usted, no es que falte autoridad. Lo que pasa es que yo no justifico que a un conductor de moto se le tenga que poner un policía. No justifico que a un conductor de moto le tenga que poner un agente de tránsito. Cuando salen esos muchachos, que yo solo de la 27 digo, espero a ver a qué hora escucho el totazo cuando se caiga de la moto, porque entre las 10 de la noche hasta las 1 y media, 2 de la mañana, cogen la carrera 27 y toda la autopista como si fuera una pista. Yo digo yo, y usted a veces le diga, ¿por qué las autoridades no hacen presencia? No. No estoy de acuerdo. Es porque no sabe montar en la moto y saber que la moto es un vehículo. A mí me dicen, la moto es un peligro. Digo, no, la moto no es un peligro. El peligroso es el que la maneja. Es como el arma de fuego. El arma de fuego solo lo mata. Es el que la manipula. Lo mismo pasa con la moto. La moto no es peligrosa. ¿Quién la maneja? ¿Quién la maneja? Porque definitivamente, mire, pero aquí toca es garrota y zanahoria. ¿Por qué razón? Aquí es un rejo el zanahoria. Correcto, rejo. ¿Por qué razón? Porque aquí en Bucaramanga y en toda la ciudad de Colombia está ocurriendo el mismo fenómeno. Dada la cantidad de motos y la facilidad para adquirirlas, y las medidas ridículas y estúpidas que tienen ciertos mandatarios como prohibir el parrillero. ¿Para qué prohibir el parrillero si el parrillero se baja y compra otra moto? ¿Para qué ponen pico y placa? Si el pico y placa para mí sigue siendo la moto muy rápida, me ahorro mucho. Si yo pago metrolínea o pago una carrera de taxi, yo solamente hago un viaje. Con esa plata yo hago 10 viajes en mi moto. Fuera de eso capitalizo, me queda un ahorro. Y además del ahorro, yo estoy transportando otros miembros de mi familia, compañeros de trabajo, vecinos del barrio. Entonces, la moto siempre habrá cantidades. Y si ponen ese tipo de medidas, pues por mayor razón se van a incrementar las motos. Y entonces se van a incrementar los accidentes, se va a incrementar la pinatería, y se va a incrementar la delincuencia. ¿Por qué razón? Porque a usted le entregan la moto y no le exigen que tenga conocimientos, que tenga pericia, que sepa manejar, que sepa cómo utilizar el freno. Porque hay mujeres que adquieren moto, aprenden a manejar en las calles del barrio, en la cancha de fútbol del barrio, y cuando salen, se frenan y nada más en la frenada se mataron, no se regaron porque pisaron la línea blanca o frenaron más con el freno adelante, o arrancaron muy fuerte y la llanta de atrás se les coló y se cayeron, o se fueron contra otro carro. Bueno, mire, hace unos años, y usted, José Velázquez, sabe que yo he estado en varias reuniones, y yo siempre... Bueno, eso era el diálogo que sosteníamos con nuestro amigo Gustavo Remolina, director de noticias de la cariñosa de RCN, desde las 6 y 30 de la mañana hasta las 8 de la mañana estuvimos allí. Muchas gracias. A mí, al saludo a esta hora para Wilmer Caballero, que está en la sintonía. Y ojo, porque hay muchos delincuentes que están suplantando a las autoridades, tipos que se hacen pasar por policías, compran uniformes igualiticos a los de la policía, las presillas, los mismos, los distintivos, y hasta tienen armas iguales a las de la policía. En Bogotá cogieron un tipo que suplantaba a un capitán de la policía, y esta noche en Santa Marta cogieron... ¿en Santa Marta fue? Les pregunto dónde. Cogieron a un tipo que suplantaba a un capitán de la policía, sí, en Santa Marta. Un individuo uniformado con distintivos del gaula y con pistola y todo, increíble. Hay que tener cuidado porque el ELN quiere seguir matando, quiere seguir haciendo terrorismo, lo mismo que las FARC. Y como tienen la ayuda del gobierno, pues no pasa nada. Aquí nos seguimos jodidos. Grave la situación. Saludos para José Luis Querez, mi amigo de la 15 con 34, los moteros que trabajan duro. Muchas gracias. Usted es un gran amigo, un gran líder, y ayer comprobó que con usted y yo en Melo podemos hacer un buen trabajo por la ciudad. Saludos también para mi amigo Germán, don Germán, de Llantas Regrabadas. Además, el hombre que, a veces las llantas de las motos se gastan, Yadid, la suya me imagino que estará gastada, pero si se gasta la llanta tiene cierta vida útil, entonces el hombre con un aparatico le hace la regrabada, le hace la profundidad de la llanta, porque lo llega a pequear un policía con el calibrador y la llanta tiene menos de uno o dos milímetros, de un milímetro, a usted le inmovilizan la moto y le sacan una parte. Entonces, allí se ahorra mucho, sobre todo para las llantas que son sellomáticas, que son bastante curiositas, las de tripa o las de neumático, muy poco, pero las demás sí. Saludos. A él, ¿dónde lo consiguen a don Germán? En la carrera 18 con calle 45, ahí lo consiguen. También un saludo para el teniente Meneses, coordinador de la red de apoyo de la Policía Nacional, para mi amigo el líder de los motociclistas de Girón, Walter Granados, para César Robles, de los Catrechimbas, que también nos están sintonizando, y don Fernando, de Carbón y Leña. Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte, de los motociclistas. Adán Jaime también estuvo acompañándonos allí y esta fue la pregunta que le hacía Gustavito Remolina, de la cariñosa, a nuestro líder de los guardias de seguridad y del Club Elit Suzuki, Adán Jaime. ¿Ustedes son irresponsables con el manejo de la moto? Bueno, ahí hay un problema de trasfondo que viene desde hace mucho tiempo, que en realidad aquí le entregan la moto, como anteriormente lo decía usted, y no les importa si tiene un curso donde aprendió, otro problema es las escuelas de enseñanza. A usted le entregan el pase, sin siquiera darle una clase, porque así lo hacen y así se puede comprobar y está comprobado por muchos de los compañeros. ¿Ustedes han denunciado esas escuelas de enseñanza? Eso se viene denunciando porque es que no le dan la enseñanza que debe tener un motociclista para salir a la vía, que es lo principal. Lo otro que se viene presentando es el fanatismo que se crea por un grupo de personas que salen generalmente los jueves, viernes, a demostrar en la calle valentía, pericias y demás, como ellos lo llaman, pero que la verdad es un caos total que nos está haciendo quedar mal a todo el gremio motociclista. Esa es una de las principales razones. Bueno, muy bien, estamos en la primera emisión de Noticiero, El Pueblo de la Cariñosa. Ya vuelvo con ustedes porque ese tema de las motos en los motociclistas, el tema del corredor vial y muchos temas más, seguiremos aquí en el Noticiero, El Pueblo de la Cariñosa. No pierda tiempo y dinero en su trabajo. Comple la nueva carretilla ante pinchazos colinos. Ahora con dos al pecho y uno arriba, a mi amigo el soldado Peñalosa, que está en la sintonía. También saludo a la señora Olga Peñalosa, que también nos está... Al soldado Mendoza, perdón, del Ejército Nacional. A doña Olga Peñalosa, a su hijo Juan Ochoa Peñalosa, que está cumpliendo años, me dice doña Olga, doña Olga es una buena líder, una gran persona, por eso la felicito, porque yo no felicito a nadie así nomás. También no se les olvide que usted debe ir a comprar a los que nos apoyan a nosotros. Los seguros, cómprelos en manejar. La póliza se esporvida porque usted puede estar bien, pero usted no sabe cuándo se va a accidentar. Y usted, si se accidenta, por lo menos cada día que pase en la clínica le van a pagar 40 mil pesos. Si usted se muere, a su familia le dan 30 millones de pesos. Y si usted queda sirviendo para nada porque tuvo un accidente y se jodió la columna, a usted le dan nada más y nada menos que 30, 40 millones de pesos. Entonces, aprovechen, compre eso en manejar y las. Seguros, la revisión técnico-mecánica, pague el en manejar. También, si usted quiere aprender a manejar, a conducir moto o carro, haga el curso de conducción y manejar. Y, otra cosa es muy importante, también, en Fort Plach, pichapa y santandereana de casco. Usted puede comprar los cascos, los chalecos, las parrillas de protección, los baúles para la moto. También, en Fundamil, usted puede hacer el curso para, o la carrera de técnica de, ¿cómo es que se llama? criminalística, sí señor. ¿Dónde queda? Pues ahí al lado del tanque, el agua queda a Fundamil, para que llame, vea los números, llame y pregunte, y pueda estudiar usted una carrera que le sirva, para entrar al ejército, a la policía, lo que sea. También tenemos a quienes, a los tachibúcaros, para que usted pida el servicio de taxi, a esos números que le dan a decir, taxi es confiable, taxi nuevo y con conductores buenos. Y los útiles escolares, si ya se los pidieron, entonces, en papelería, el twist y granero oriental, todas las direcciones en el centro de Bucaramanga. Y pila, no coja carro pirata, no coja que en el parque el agua vaya al terminal, porque los conductores son responsables, es seguro, a usted no corre el riesgo de que lo roben. Y también en Carmonileña, donde las comidas son deliciosas. Ya regreso. Fundamil, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado, tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamil. Llame a Móviles Búcaros al PBX 645-2222 o 634-7777 y pida el servicio de taxi o telecarga a cualquier parte de la ciudad con servicio de crédito y tarjetas en convenio con empresas, transportes búcaros, taxis y telecarga. En el transporte ilegal, ¿sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal, realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipo certificado. ¡Sea legal! Viaje desde el terminal. Terminal de transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón como nunca antes visto. Hamburguesa santandariana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al poro mayor y al detal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concorpia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Seguimos el impacto, defensor de la familia de transporte. Saludo, motero, para todas las personas que a esta hora nos siguen sintonizando. Con nosotros, muchas gracias a los amigos del kilómetro 8, el restaurante El Ciruelo, donde tienen también lo del tratamiento con una terapia de abejas para evitar los dolores, para calmar los dolores fuertes de las personas que tienen dolores en la columna, dolores en las piernas, en las articulaciones, allá les ayudan. Y además a comer trucha deliciosa, las arepas de los helados también muy deliciosos que hacen allí. Saludo, motero, para Gustavito, para la señora Smith, para todos los muchachos que están en sintonía. También en la nevera nos sintonizan muchos televidentes, mi amigo Luis Fernando Medina en Tona. para Adalberto Ospino Florido, Adalberto Ospino, en Tona, que nos sintoniza también, muchas gracias, al exalcalde de Tona, a mi amigo Máximo Luna, muchas gracias también. Vea, esta camisa que tengo puesta, ¿qué tal, Bonita, ¿no? Es una camisa, lástima que ustedes no pueden apreciar, los puños son de otro color y la, 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 bueno, la camisa es de otro color, unas rayitas muy bacanas. ¿Dónde las compré? en la calle 36 entre carreras 17 y 18, se llama Magazine París, la elegancia masculina, camisas muy bonitas y baratas, además de elegantes, baratas y bonitas. Qué bien. Muchas gracias al señor Charlie Yusef Nájim que están en la sintonía a esta hora, muy amable. ¿Cómo les vamos a mostrar, ¿qué les vamos a mostrar a ustedes? ¿Cómo es que van a cerrar la autopista a, perdón, la entrada de la paralela de transversal oriental a la autopista? ¿Por qué razón? Porque resulta que van a ampliarlo del tercer carril, entonces queda cerrado ese acceso. ¿Cuáles son las alternativas que hay para que usted no se vaya a meter por ahí porque le van a meter un embotellamiento? O sea, creo que es cuando usted viene de la transversal para meterse a la autopista, ¿cuál es la ruta? Porque usted ya no puede coger por la paralela para llegar a Provencia ni al viaducto. ¿Cómo es la cosa? Aquí lo explican mejor los amigos de Oriente, de Oriente Noticias, de Canal Troy, la misma ingeniera de la boda. Debido a los trabajos de obra que se adelantan en la construcción del tercer carril, a partir del próximo lunes 29 de febrero se realizará el cierre de la paralela oriental a la altura de la estación de Metrolínea de Provencia. La paralela oriental se va a cerrar, es decir, se va a cerrar el acceso que existe de la paralela hacia la autopista. Entonces, los vehículos que vienen por la paralela obligatoriamente deberán tomar hacia el viaducto de La Flora por la vía hacia el cacique. Las obras están relacionadas con la ampliación de la autopista y desde este jueves se adelantan algunos trabajos menores. Este es el puente Provencia, ¿cierto? Esta es la paralela hacia el norte. En este punto queda la estación de Metrolínea. Nosotros vamos a hacer el cierre a la altura de este punto para que los vehículos todos se desvíen hacia el cacique o hacia la flora. Los conductores que transitan por la calle 105 hacia el puente vehicular deberán cambiar su ruta. Los que anteriormente venían del puente así, tomaban la oreja y accedían a la paralela ya no lo pueden hacer. ¿Qué tienen que hacer? Deben continuar por el puente y seguir derecho por la diagonal 105 para tomar al frente de la plaja satélite toma la carretera antigua y por esta vía acceden hacia el norte. La duración del cierre de la vía es indefinido por lo que se pide a los conductores que tomen las diferentes alternativas mientras se culminan los trabajos y se habilita nuevamente. Ya saben, pilas que no los coge el trancón porque van a cerrar días con la construcción de la del carril de la autopista. Saludo motero para los amigos del canal Tro para Vial Humberto Aureo el director de noticias. También saludo motero para Humberto para ¿quién más? Bueno, Mirellita ya no está allí. Para Álvaro Quique Delgado Galvis que nos sintoniza el trabajo en el TRO también, pero está en sintonía con nosotros. Para Daniel López Álvarez, para otra persona que fue director de noticias del TRO y que ahora está en la alcaldía de Florida Blanca, Maritza Cueto. Y saludo para Carmen Elena Mejía y John Freddy Meléndez, el jefe de prensa del alcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla, nuestro amigo. En la carrera 13 con Avenida Quebrada, se camina este desorden que se presenta allí, la incultura. No necesitamos tener, como decía el periodista Gustavo Remolina, RCN y lo decimos nosotros cada rato, no necesitamos tener un policía para comportarnos bien, no necesitamos tener una cámara de fotomultas para comportarnos bien y no comportarnos como delincuente. Mire, dígame usted si estos tipos, si delincuente, ¿quién es? El que viola la ley, el que no le importa nada, el viola la ley. ¿Quién es un delincuente? Un motociclista que hace giros prohibidos, que se meten por los andenes, que se atraviesan los separadores como estos, son delincuentes. No, pero violan las normas de tránsito no deja poder. Mire este cómo pasa impunemente, mototaxista con el casco en la mano. Míralo aquí usted cómo le pasa. La mayoría que hacen estas imprudencias son los mototaxistas. Ahora, una mujer que es un ejemplo de sinónimo, de respeto. Vea usted cómo se pasa. Y mire esto como lo van a hacer tranquilamente, vea. Y respeta las normas de tránsito. Y la mayoría mototaxistas con el casco en la mano. Y vea usted el peligro que esa boqueta lo llegue a coger. Mire, otro mototaxista, vea. Con el casco en la mano. Y mire esta moto que va bajando aquí. También lo va a hacer, vea. O la zona que es prohibido. Todos lo hacen lo mismo, vea. Mire estos dos. O hasta el 25C. Ahora esta placa, RZG 27C. Y esta otra, XLW. Todos, todos hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay autoridad que controle. Allí pasa una patrulla de la policía y no pasa nada. Todos hacen lo mismo. Y respeto a las normas de tránsito. Mire usted, mujeres también haciendo lo mismo. Si en promedio cada cinco minutos no pasa nadie, XLW 58C. Mire, otros domiciliarios más pasando por ahí. Qué tristeza, los bestias, de los que no piensan que violando una norma nunca lo van a pescar y que nos hace quedar mal a los buenos motociclistas que son responsables. La mayoría, como lo digo ahí, yo no es que estén nada en contra de los mototaxistas ni en contra de los domiciliarios, pero sí se dieron cuenta ustedes que la mayoría llevaban canastica de domiciliarios y la mayoría llevaban el casco en la mano o el casco aquí en el cacho de la moto o el casco ahí atrás así como lo ponen en la pierna. Ustedes se dieron cuenta, yo no estoy acusando a nadie, la mayoría así. Entonces, señores mototaxistas, si ustedes no cuidan su trabajo, si no cuidan su motico, se van a joder porque van las autoridades a hacer de las suyas y yo estoy de acuerdo en que la hagan porque definitivamente no nos pueden seguir satanizando a todos como si fuéramos como esos que son delincuentes. ¿Quién es un delincuente el que viola la ley y el que viola la norma? Eso es un delincuente delinque. Entonces, no me digan que no si la ley es clara y el castellano, no más usted no necesita conocer ninguna ley, necesita conocer nada más el idioma castellano, delincuente, el que delinque, el que viola la ley, dice el diccionario. Entonces, yo no estoy defendiendo a nadie, le estoy diciendo la verdad. Hablamos a calzón quitado, qué pena con los que no les guste. Bueno, saludos. Bueno, vamos a mostrar a ustedes cómo fueron capturados o fue herido un taxista anoche en Campohermoso de entre Punta Estrella de la 45 a bajar a Quirón. ¿Cómo es que los atracan? Según dice un dirigente de allí, unas peladas bonitas son las que ponen de anzuelo, se le suben al taxi y dice, ay, lléveme hasta Chimitá. Y entonces, el taxista la sube y se va a Chimitá y estando allá, le pone un cuchillo, entonces lo va a separar y cuando para, tenga, le salen del monte más. Y lo cierto es que, como dice él, muchos mototaxistas o trabajadores o transportadores informales se prestan para cometer estos delitos. Y ojalá hagan buenos operativos de inteligencia para que recaude el material probatorio y después le pongan los ganchos a todas esas sinvergüenzas ratas. Los delincuentes llegaron armados y haciéndose pasar por pasajeros intimidaron al taxista quien bajaba por la 45 vía Girón. Estos son hechos que se han venido sucediendo, no solamente taxistas, han contratado motorizados que trabajan en el transporte informal y cuando llegan al sitio del club Chimitá siempre mandan a una mujer, mandan a una niña muy bonita a contratar el servicio bien sea del taxi o del motorizado y cuando llega al retorno le colocan el arma blanca en el cuello y detrás de los árboles salen los cómplices y se presentan los atracos. Según testigos, los ladrones se llevaron varios elementos del vehículo, dinero en efectivo y un celular. Esto es un llamado a la policía, sobre todo al cuadrante aquí de Campohermoso para que presten más atención sobre todo en esta área vulnerable que es estratégica para que los ladrones se escondan en la zona de Escarpa o en los asentamientos que hay aquí junto a Campohermoso. Aseguran quienes han sido víctimas de estos robos que la inseguridad es frecuente en la zona. Este sitio es vulnerable para los atracos, algunos no denuncian, la mayoría de motorizados que los han robado no han denunciado. La policía por su parte señala que está tras la pista de los sujetos que realizaron el hurto en este sector bastante transcurrido en Bucaramanga. Bueno, ahora les voy a mostrar a quienes acusan los taxistas de ser los atracadores de ese taxista que le metieron una apuñalada. Iban en moto, se salvaron, si son los delincuentes, si son los ratas, yo no estoy diciendo que sean o no, pero si son los ratas, este video fue grabado por los propios taxistas, me lo mandaron, yo no voy a decir nada, ustedes van a escuchar y disculpen las groserías que digan ahí, pero se salvaron de que los lincharan y de que les quemaran la moto porque llegó la policía. Ahí es donde uno le pide a la policía que se demore, como para otras cosas no llegan a tiempo, pero cuando coge la comunidad un rata, ahí sí llegan rapidito, ¿no? Mire este video, escuchen. No me hagas eso, no me hagas eso, que míreme la cara ahí. Ya bien, ya no traen este bien herido, ya estaba a ser pedido. Que no acomodan los taxistas para que pueda pasar la pala. La moto. Ya, 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 ya. Es que el compañero lo jodieron bastante. Ya la moto la perdió, papi. Ya le caí el agua, la puta mejor. Ya, 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 ya. Allá, ya, ya, el otro, el otro, el otro abajo. ¡Hilhue puta! ¡Hilhue puta! ¡Moto, vete de candela, hijueputa, moto! ¡Eso es la nogra, hijueputa! ¡El zapato, el zapato! ¡Quítale los zapatos de malparío! ¡Métale candela a la moto! ¡Venga, entele pato a esa moto! Ahí sí están ya diciendo mucha grosería a esos taxistas. Así no es tampoco. Hay que darle su merecido, hay que darle lo suyo, pero tampoco decirles tanta grosería. Ahí sí toca cortarlo, que viene el video, el audio, tengo que acreditarle, pero vea, dése cuenta que, según dicen los taxistas, ahí les quitaron tremendo cuchillo. La policía lo lleva en la mano. ¡Ah, lástima que no alcanzamos a mirar el cuchillo que llevan los policías! Eso fue ayer anoche, a las diez y media de la noche, cuando le pegaron una apuñalada al taxista, lo atracaron, pero no se sabe si fueron ellos, ¿lo es cierto? ¡Pare ahí, congele ahí, congele la placa ahí! P-I-Q-38, es la placa de la moto. ¿Qué moto es, Yadir? Creo que es una, ¿una qué? Déjela rodar suavecito. ¿Qué moto es? Creo que es una... Ay, yo no alcanzo a distinguirla bien, hombre, qué lástima. Pero, ¿es una X100? No, 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 no es X100, porque la X100 tiene el stock cuadrado. Es como una Discovery, ¿cierto? P-I-Q-38, pilas. Porque esa es la moto que acusan que iban esos muchachos, a quienes acusan de hacer delincuentes y que atracaron al taxista. Aquí ya no dicen grosería, vamos a ver, ¿qué es lo que dicen? ¡Está herido, hermano! ¡Está heridos, hermano! ¡Está herido, hermano! ¡Está herido, hermano! ¡Bajo del robo! ¡Ahora no! ¡Bajo del robo! ¡Bajo del robo! ¿El cuchillote que trae? ¿Les parece, hermano, el cuchillo que trae? ¿Les parece, hermano, el tremendo cuchillo que trae? Esta era la pregunta. ¿Cómo está herido, hermano? ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. En pie de cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Siempre Fashion, la Barbie será una cómplice y amiga durante todo el año escolar. Encuéntralos en Bucaramanga, en la papelería Granero Oriental y papelería Altuís. Visítenos en nuestros puntos de venta, ubicados en el centro de Bucaramanga. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. Por Plas, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Plas. Llame a Móviles Bucaramanga, al PBX 645 2222 o 634 7777. Y pida el servicio de taxi o telecarga a cualquier parte de la ciudad. Con servicio de crédito y tarjetas en convenio con empresas. Transportes Bucaramanga, taxis y telecarga. En el transporte ilegal. El lugar donde espera su transporte le garantiza seguridad. En el terminal, brindamos vigilancia privada, CAI, cámaras de video, guarda equipajes, ascensores, escaleras eléctricas y cómodas salas de espera. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Fundamir, institución educativa para el trabajo ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado, tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo motero a esta hora para Marianita, que nos sintoniza con su familia y que grave, porque a ella también la atracaron con su mamita, me está comentando aquí. Y que a la mamá sí no le dio miedo y el tipo con un cuchillo las quiso herir. La mamá sin miedo se le lanzó y que a ella sí quedó paralizada. No, mire, es que a los ratas hay que darles duro. No podemos permitir que una mano de sinvergüenzas quieran ganarse en un día para tener para el vicio y en cambio sí herir y joder a la gente. Por eso es que a los ratas yo cuando los cojo les digo, tengo esta mano fregada porque en el parque de los niños una muchacha dio mucha papaya. Yo iba trotando por el parque de los niños y la muchacha iba hablando por así con el celular. Por Dios, ¿por qué van hablando por celular, perdón, chateando por celular? Cuando yo veo que el tipo se le va a la muchacha, él yo que le veo las intenciones y pego el pique porque gracias a Dios tenemos buen físico y buena velocidad. Y el tipo arrancó a correr, se metió en un conjunto residencial y allá, yo antes lo había cascado, pero es que allá también lo cascaron los residentes porque yo no tuve, no me gusta entrar sin permiso a un conjunto residencial, así sea el rata que sea, pero yo no lo persiguié hasta allá, pero los residentes sí lo cogieron y le dieron una mano para que aprendiera. Porque yo creo que el papá puede ser hijo hasta de una buena familia, puede ser hasta un buen padre, bueno, pero los hijos a veces salen chuecos por las untas que tienen y se dañan, no respetan los valores que los viejos le dieron. Y también a mi amigo José Luis Jerez también que lo atracaron en Betania, los mismos tipos que le robaron el celular y que han robado muchos mototaxistas, me dice. Entonces falta más vigilancia y que se unan muchachos, ustedes son fuertes también, hay que darles duro a todas esas ratas. Hay que, mire, lo más bueno de todo es que usted le den duro y cuando graben los ratas, por favor, graben solo la cara del rata, no se pongan a grabar la cara de la gente que le está dando al rata, sino solo la cara del rata cuando lo graben por celular. Por favor, no graben a nadie, le digan nombres. Además, mire, una técnica que yo tengo cuando cojo los ratas, les quito la camisa o se las enrollo aquí en el cuello, les tapo bien, los amarro con la misma camisa, fíjales, los amarro aquí en el cuello así y los amarro de para atrás con las manos atrás así y de los pies. Y ahí no se le mueve nadie. Y usted se los deja ahí listecitos, los casca y se va y los deja y verá que los demás llegan y les pegan esas cascajas al rata para que afinen, miserables. Pero es que hay que darles duros, duros. Porque, pobrecito, si ven que los mandan para la modelo y ven como la modelo están hacinados, que no pueden ir al baño, que no tienen comida y todas esas cosas. Pobrecitos, ¿para qué mandan para la modelo? Sufren más. Mejor nosotros darles su propia medicina. Bueno, seguimos. Miren esta buena acción que hicieron en Sabana de Torres dos policías. Un ternerito sediento por la extrema sequía, por la sed, se metió, se hizo a la orilla de un pozo de aguas residuales a beber, tan de malas que cayó. Y dos policías valientes, de nuestros buenos policías que tenemos en la Policía Nacional, no les importó que el agua fuera, picha ni nada, se metieron a salvar al ternero y lo salvaron. Salvar la vida de un ternero, un animal que agobiado por esta ola de sequía y en busca de agua cayó en un pozo de aguas residuales. La ayuda del ciudadano fue fundamental y por eso también queremos decirle gracias. Quiero destacar la gran labor del Intendente Pineda y el patrullero Herrera, adscritos a la Policía de Sabana de Torres. Bueno, bien, bien por esos policías. Me pescaron aquí viendo un video que me enviaron ahorita, me lo acaban de enviar, muchas gracias. Bien, Marianita, saludos. Para su mamita también y su hermana que también está en la sintonía. Me escriben los amigos mexicanos que están viéndonos por la página www.canaltvc.com.co en México, en Campeche. Saludo para Winston Flores. También saludo para Jorge Mendoza en la provincia de Yucatán en México. Saludo para Olga Elzarco Martínez en Querétaro. También saludo para Juan José Rojas en Costa Rica. Saludo para, ¿quién más? Ramón Sosa en Barinas, Venezuela. Bueno, todos los amigos que a esta hora nos están sintonizando, saludo motero. Seguimos porque tenemos mucha información. Mire, hay un evento de fútbol, Fútbol 5. ¿Quién lo organizan? Los amigos del Club FZ Florida Blanca. Para que usted se inscriba, ¿cuándo es ese campeonato? ¿Cómo va a ser? Es el campeonato de Fútbol 5, Interclubes de Motos. Valor de la inscripción, 300 mil pesos. Premio al primer puesto, un millón. Premio al segundo puesto, 500 mil pesos. Premio al tercer puesto, 300 mil. Por lo menos salva la inscripción. 100 mil pesos de premio para el goleador. La valla menos vencida, también se gana 100 mil pesos. Informes. Esto es donde se va a realizar, en la transversal Quirón, frente a ¿quiénes? ¿A Macro? Frente al mercado campesino, perdón. Informes al 301-330-8802. O entre a la página, al Facebook, perdón, al grupo de Club FZ Florida Blanca. Para que usted se pueda inscribir. Y no se les olvide que también en Carbon y Leña hay combos de promoción. Delicioso. ¿Cuáles son los combos? ¿Cuál es la nueva sede de Carbon y Leña? En el poblado Girón. Ahí al lado de Puente Loco, más al lado de Puente Loco va a quedar la nueva sede. Son tres pisos para que usted pueda disfrutar de cocteles, de música en vivo, de carrera llanera, de platos típicos, de comidas rápidas. Si usted quiere más información y reservas para la próxima inauguración, 315-434-8821. Y también en Carbon y Leña tenemos la celebración de las fechas especiales. Para que si usted tiene un cumpleaños, la celebración de una fecha de cumpleaños de su esposa, del grado de su hijo, lo que sea. Yadir, entonces, colóqueme cuáles las fechas especiales de Carbon y Leña para que le decoren el salón, le arreglen con bombita, le separen la comida. 315-434-8821. Usted escoge el menú para aniversarios, cualquier celebración en Carbon y Leña. Seguimos. En Barranca Bermeja, la Policía Ambiental realiza operativos contra los malditos que acaban las bendiciones de Dios. ¿Quiénes son? Los que destruyen la naturaleza. ¿Cómo la destruyen? Pues con maquinaria, haciendo las cosas que no deben hacer. Por eso los capturaron. Operativos de la Policía de Medio Ambiente logran la incautación de maquinaria pesada y en flagrancia al relleno de un terreno considerado humedal. Bueno, la Policía Nacional, en cabeza del Grupo de Policía Ambiental y Ecológica, ha adelantado unas acciones en cuanto al control a los daños y recursos naturales. Para este fin de semana se logró la incautación de tres maquinaria amarilla, dos retroexcavores y un bulldozer, la cual estaba haciendo afectaciones a los medales y haciendo desplanaciones de manera ilegal, la cual toda esta maquinaria fue dejada a disposición de la Corporación Autónoma de Santander para sus respetadas sanciones. De igual forma, la Policía de Medio Ambiente, en operativos de control en la ciudad, llega hasta terrenos en Barranca Bermeja, en donde sorprenden a un individuo talando árboles para presuntamente invadir el terreno. Además, dentro de su labor, logran la recuperación de animales silvestres en cautiverio y material para pesca ilegal. Asimismo, con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, se ha adelantado varios operativos, logrando la incautación de aproximadamente 3.200 varas de trasmayo, que es arte ilegal de pesca, trasmayo elizado, con ese fin de prevenir el daño hidrobiológico a esta fuente hídrica, como es la cínaga San Silvestre. Asimismo, también por parte de la comunidad y las acciones de prevención por parte de la Policía Ambiental, se ha logrado la recuperación de aproximadamente unas seis especies, entre osos perezosos, chemos chigüiros, huatinajas y aves silvestres. La Policía de Medio Ambiente continuará sus controles en diferentes sitios de la ciudad, en donde, según denuncias, se realizan talas o rellenos ilegales para propiciar invasiones. Qué bien, por eso, felicitaciones a la Policía Ambiental, sigan haciendo ese trabajo para meter a la cárcel a todos esos desgraciados que dañan la naturaleza, dañan las bendiciones que Dios nos da. Pero mire, un tipo que le robó 30 millones de pesos en compañía de otro motorizado, a una señora que salió de un banco, no pidió la escolta policial, se subió a un taxi, el tipo le robó 30 millones de pesos, la comunidad los siguió, los tipos se estrellaron, los motociclistas los persiguieron, el rata que llevaba el revólver se voló, pero el tipo que llevaba la plata lo pescaron ahí, qué tanda le dieron, lo volvió a salvar la policía, mire el video que me enviaron. Este video es de la página de Operación Tránsito Bucaramanga, ahora sí escuchemos lo que dicen los muchachos. ¡Qué bien! Qué bien por la comunidad que lo capturó, pero qué mal que la policía ahí sí llegó, cuando la gente lo tenían cogido ya y dicen en el impoletín de la policía que fue que la policía lo cogió. No, la comunidad lo cogió, pero por favor, mire, a un tipo de esos pónganlo de cara contra el piso, súbele la camisa, amárrenle la cabeza para que no vea nada, quede ciego y amárrenlo. Bájene los pantalones, déjelo, bájene los pantalones y con las mismas botas del pantalón se le amarran los pies y le amarran las manos atrás y la camisa bien tapada arriba para que no digan nombres y no le graben la cara a la gente, por favor, cuando graben esos videos. ¡Ay, Dios! Bueno, seguimos. En el barrio Limoncito, en Morro Rico, mataron a un muchacho por robarle una gorra. ¿Cómo fue que se produjo ese crimen? Cerca de las 8.30 de la noche, en el sector La Guaya, del barrio Limoncito, del norte de Bucaramanga, fue asesinado un hombre de 18 años de edad. La víctima fue identificada como Edwin Torra. Se hace un despliegue de la actividad operativa de la Policía Nacional, de la Sijín de Inteligencia para verificar el caso, establecer los móviles. En este momento tenemos conocimiento que pudo haberse cometido este hecho por un problema entre jóvenes. Uno de ellos posiblemente le hurtó una gorra y esto ocasionó el problema que se encadenó en este hecho fatal. La víctima presentó cuatro heridas en el tórax y fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, donde ingresó sin signos vitales. Igualmente, pues, la Policía Nacional inicia la labor investigativa a través de la Sijín, órgano de investigación criminal, con el fin de determinar el autor o cómplice del mismo. En lo que va corrido del año, se ha logrado captura a 22 personas por el delito de homicidio agravado. Qué bien por los policías que hacen efectiva su labor y requisan, porque están atracando mucho. Y por favor, hagan retenes, policías, pero requisen al piloto y al pasajero de la moto. En Bucaramanga, pasamos con esta cámara que me gusta más, en Bucaramanga se va a realizar el Bike Week, el evento de motos custom y alto cilindraje. Van a venir 1.200 motos de todo el país. Si usted tiene amigos de otra ciudad, dígale que vengan, que Bucaramanga, 18, 19 y 20 de marzo en Semper, todo bien cerradito, va a haber show de bailarines, show de motos, en fin, acrobacias. Usted va a ver la mejor en Harley Davidson, la mejor en Ninjas, la mejor en Superbail, la mejor en Turing en Semper. Usted puede pagar la entrada e ingresar a Semper, 18, 19 y 20 de marzo. Seguimos. Van a abrir la frontera. Eso dijo el gobernador del Táchira, Biel Mamora, que es muy cercano y es de la misma cuerda que Nicolás Maduro. Ojalá, porque no solamente los de Cúcuta son los que están jodidos, sino los de San Antonio, los de Ureña, la gente de venezolanos que viven de la frontera. Atención, en las próximas horas el gobierno venezolano podría hacer anuncios que llevan seis meses esperando venezolanos y colombianos. Y es que el gobernador del estado Táchira, José Biel Mamora, dijo en horas de la mañana en su cuenta en Twitter, afirmó lo siguiente, estamos a un paso de abrir la frontera. Evaluamos con el presidente Nicolás Maduro esa posibilidad. Horas más tarde, el gobernador del estado fronterizo del Táchira hizo esta afirmación. Creo que ya fue necesario, ya la frontera se debe aperturar en horas diurnas para que podamos tener un intercambio comercial, porque Colombia es nuestro aliado, Colombia es nuestro mercado natural, Colombia es nuestro patio para poder venderle productos de alta calidad, baratos y de buen precio a Colombia y el mundo. El gobernador del Táchira además aseguró que el estado está listo para exportar hacia Colombia productos, incluso dijo que entregó un proyecto al ministro de Energía y Petróleo y al vicepresidente de la República para exportar diésel y gasolina a las estaciones del Zafek en la zona fronteriza y que serían cobrados en pesos y en bolívares. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. En el transporte ilegal. Cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje. En el terminal, todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Sé cómo acabar con el invierno. Encuéntralos en Bucaramanga, en la papelería Graner Oriental y papelería Altuís. Visítenos en nuestros puntos de venta, ubicados en el centro de Bucaramanga. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. Saludos para Juan José Cornejo, que a esta hora nos está sintonizando, el agente de tránsito, amigo nuestro. También saludos para el doctor Luis Enrique Rangel, de Fundamir, Cosamir, la cooperativa de los militares en retiro. También saludos para el soldado Mendoza, de nuestro glorioso ejército. La señora Olga Peñalosa, también para mi amigo, por aquí Luis Fernando Medina de Tona, que quiere que le saludamos a sus padres y yo quería saludarlos. Por eso le dije que me mandara a los nombres, don Jesús Medina, doña Doris González, a los hermanos de Luis Fernando Medina. Una familia muy querida que vive en la finca Buenavista, Vereda Vegas, en Tona, que nos están viendo. Freddy, Alexander, César, Davey y por supuesto mi amigo Luis Fernando Medina, que está en sintonía plena. También saludos motero para, bueno, para varios amigos que también están con nosotros. ¿Con qué vamos? ¿Alcanzamos a mandarla a otra, cierto? Hagámosle entonces. ¿Mandemos la de San Gil o no? Mandemos la mejor, la de la profesora que se suicidó en el hotel del centro de Bucaramanga. ¿Cómo fue? Ah, esa la mandamos ayer, ¿no? No, no, entonces no, no, perdón, me equivoqué. Entonces mandemos como, sí, la de San Gil. ¿Cómo un menor fue arrollado por un conductor irresponsable que se voló un niño? Hacia las 12 y 20 del mediodía de este martes 23 de febrero, en el sector de la calle Quinta, frente al colegio San José de Guanentá, se presentó un accidente de tránsito donde resultó herido un menor de edad. Según testigos de los hechos, un motociclista, quien circulaba a alta velocidad, no se percató del niño, quien pretendía cruzar la calle, arrollándolo y causándole politraumatismos. En un acto de cobardía, el responsable del accidente huyó del lugar. Al sitio hizo presencia el cuerpo de bomberos, quienes atendieron a la pequeña víctima, quien fue remitido al hospital regional de San Gil. Las unidades de bomberos se desplazaron al sitio donde encontramos a un menor golpeado por un vehículo fantasma, lo atropellaron y lo dejaron ahí. Sí, nosotros lo recogimos y lo llevamos al centro asistencial de la clínica Santa Cruz de la Loma para que fuera valorado. Bueno, se nos acabó el tiempo, gracias a Dios, pues, ha habido atención oportuna de los bomberos. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Esperamos que el Dios Todopoderoso los siga bendiciendo y honen mucho, porque a raíz de que yo hablo de frente y sin miedo hay muchos que joden y amenazan y todo. Yo no les tengo miedo, porque yo tengo a Dios, pero ayúdenme ustedes para que el Señor me siga cuidando y le siga presentando un buen programa todos los días. Muchas bendiciones, saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velásquez Pereira.